Este año desde la editorial hemos iniciado el trabajo de edición en múltiples soportes. Hoy por hoy el soporte papel es uno de los modos de la edición de libros. También tenemos en formato electrónico la posibilidad de leer un libro hoy desde en un smartphone hasta en las PC, dispositivos móviles o portátiles como netbooks, notebooks, tablets. También puede ser un libro que de repente se lea en un teléfono, de modo que se puede leer en prácticamente cualquier situación. Las personas del mundo editorial les decimos es el libro en estado líquido. Tiene la particularidad para que se entienda del texto acomodarse a la pantalla del usuario que lo está leyendo en su momento. No es rígido, sino que automáticamente los párrafos, las oraciones, se ordenan en función del dispositivo desde el que se está leyendo. Para esta primera etapa de trabajo en el desarrollo de la edición electrónica en la universidad nos propusimos hacer un trabajo de retroconversión. Es decir, que tomamos libros existentes en soporte papel para traducirlos a una versión digital. Para eso buscar en nuestro catálogo libros con problemáticas diferentes, con estilos de texto, géneros diferentes, que nos permitieran hacer todos los ensayos posibles. Hemos trabajado con 10. La retroconversión es ni más ni menos que la conversión del libro en papel a su versión en formato electrónico como la tengo acá en la tableta. En el libro electrónico varía el modo en el que se accede a las distintas partes del libro, la navegabilidad que tiene que tener para ir desde el índice a las distintas partes, y también la posibilidad de compartir partes del texto con otros o remarcarlos o etcétera. Por ejemplo, les podría mostrar la conversión de este libro que se llama Radio con la música de otra parte, que es un libro que hemos... De hecho, es un título que hemos presentado hace unos días. Tenemos una versión PDF interactiva. El libro electrónico tiene la posibilidad de, muy sencillamente, acceder a fuentes vinculadas. Si de repente el autor citó una página web, con un clic la página web se va a abrir y el lector pasa inmediatamente a leer la parte específica y a recuperar la lectura con otro clic. Si yo lo hubiese leído en el libro papel, tengo que ir al Google y buscar el texto. Nosotros hemos incorporado algunos botones que hacen, que le dan interactividad al PDF. Por ejemplo, para regresar al índice, en cada página al pie existe esa posibilidad. De modo que esa es una de las programaciones que tienen los PDF que estamos terminando. También puedo agrandar la tipografía, puedo achicarla y puedo hacer algo que en el libro soporte papel no, que es incorporar audio, incorporar video, incorporar sin restricciones el color. Lo que nosotros como editores pretendemos es lograr la mejor experiencia de lectura que pueda tener un lector. Queremos consolidar en el aspecto productivo la posibilidad del editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos de generar libros en los soportes actualmente disponibles. El modo de conseguir el libro va a ser virtual, en un entorno virtual. La página de la editorial y las librerías virtuales van a ser el mecanismo a través del cual se pueda acceder. Yo creo que de a poco los lectores van a irse encontrando con estas modalidades, que a su vez no solo te permiten la descarga, sino ordenarlo como en una biblioteca virtual, así como en la biblioteca nuestra física, como vamos acomodando los libros de lomo, esto nos permite ir poniendo en archivos que vayamos generando los libros que me voy descargando y que se ordenan así. Nos hemos volcado a la producción de estos libros, los hemos estado mostrando en distintos dispositivos y dándoselo a personas para que prueben la lectura. Se encuentran con que es todo un universo, es tan fácil compartir partes de un libro. Yo puedo seleccionar un párrafo y enviarlo a tu smartphone. A nosotros como editores en principio nos abre un abanico de posibilidades porque en principio amplía el espectro de lectura. Nosotros vamos a poder ser como editores leídos en distintos soportes y esto verdaderamente genera un cambio. Con este tipo de publicaciones de la universidad, lo que va a permitir ampliar el universo de lectores, vamos a poder acceder a lectores que están geográficamente muy distantes y que probablemente hoy no nos conozcan. Concretamente esto es ponerse a la altura de un tiempo donde los editores de libros estamos reconvirtiéndonos a esta variante del multisoporte. Que un lector pueda leernos ya sea en un libro físico, como les estoy mostrando el de radio, un soporte papel, o de repente leernos en su teléfono, en su tableta, en un lugar, en un mundo que quiera, va a poder tener el libro de la Universidad Nacional de Entre Ríos allí con nuestros autores, con nuestros textos de cátedra y también con los textos de recuperación del patrimonio cultural que estamos produciendo. ¡Gracias!